Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados seguidores del Heraldo de Chiapas. Nos encontramos sobre el tramo carretero Tuxtla-Chiapa de Corzo, a la altura del puente Pelisario-Domínguez. Bueno, en estos momentos un grupo de manifestantes provenientes de La Pimienta, del municipio de Ximojovel, se encuentran apostados en ambos carriles y su exigencia es el cumplimiento de obras, así como servicios a la salud, entre otras demandas, las cuales están manifestándose en esta zona, que es muy transitada y que está prácticamente bloqueada en ambos carriles. Entonces, la ciudadanía, pues, para llegar a su destino, está caminando, mientras que otros, pues, abordan transportes públicos, las cuales se encuentran justo en este punto, como pueden ustedes apreciar. Y, pues, la situación todavía se encuentra, pues, tensa, pues, al parecer los manifestantes son un poco agresivos y no permiten que los medios puedan acercarse y hacer su trabajo. Así están las cosas en la zona oriente de la ciudad capital y, al parecer, pues, la situación continuará de la misma manera durante las próximas horas. Para ustedes, informó Ulises López.